¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy van a ver cómo bailo y van a ver que está muy bueno Estamos en el baño A ver, vamos a bajar la tapa del limonador Bueno, vamos a bailar Bueno, ahí se ha puesto la tapa del limonador ¡Hola gatillo! No se me hace enloquecer Nesta balada, yo quiero vivir con vos ¡Vá a ser tú! ¡Hola! 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 ¡No! que sea eso 5